Bueno, la historia es así. ¿Alguna vez en la vida alguien tenía que ganarle una pelea, entre comillas, un pleito, a los estafadores que nos vuelven locos? ¿Viste la modalidad que te roban, te hurtan tu WhatsApp y empiezan a pedir plata? ¿O hacen falsas operaciones comerciales y te hacen depositar dinero? ¿O se hacen pasar por un comercio y vos pensás que son un comercio y le transferís plata y son estafadores? ¿Viste que estamos hartos, que siempre ganan los chorros, que siempre los estafadores se llevan la de arriba, que muy de vez en cuando contamos una historia donde cae algún timador? Pero esta vez, voy a ir para allá, vamos a contar una historia donde un ciudadano de a pie... De a pie es lo que tengo que hacer ahora. Muy gustoso. Cuidado, no te caigas. Un ciudadano de a pie... Ah, me tengo que agarrar los papeles. ¿Qué te faltó? Un ciudadano de a pie logró desafiar y destronar... Esa es la palabra, destronar... Destronar, la noto. Bueno. ...a los cacos. La modalidad lo vamos a contar en varios actos que resumen esta historia. Les cuento el contexto primero porque si no, no se va a entender nada. Esto pasa en Capitán Bermúdez, una pizzería muy popular que atiende mayoritariamente sus clientes por las redes sociales, como pasa en todos lados, se da cuenta, quien va a ser el héroe de esta historia, que tienen hackeada su cuenta y su WhatsApp, básicamente porque la pizzería lo que hace es postear en Instagram, que es una solución interesante cuando te hackean el WhatsApp. Lo primero que tenés que hacer es recurrir a otra red y avisarle a todos tus contactos. Che, dice la pizzería, nos hackearon el WhatsApp de Capitán Bermúdez, no escriban ese número ni realicen pagos a ningún CBU. Nadie de la empresa les va a solicitar que hagan transferencias o depósitos vía WhatsApp. Entonces, contexto, Capitán Bermúdez, contexto, la pizzería se da cuenta que fue hackeada y hacen la alerta para todos, es la alerta para toda la comunidad. Segundo acto, lo vamos a ir viendo en varios actos. Acá viene el protagonista que es el héroe de la historia, pero antes, ¿cómo operaba? ¿Cómo es la pesca? ¿Cuál es el sentido de hackearle la cuenta a una pizzería por parte de los ladrones? Hacerle creer a tus clientes, el chorro disfrazado de dueño de la pizzería, que le va a mandar los pedidos, pero le pide que le transfiera la guita antes. Entonces, como el chorro tiene tomado el WhatsApp de la pizzería, se encarga de empezar a captar víctimas y a generar diálogo de este tipo. Buenas, buenas noches, me pasan la lista de sabores, y el tipo le dice jamón, queso, carne, pollo, humita y matambre con cheddar. Empieza a generar el vínculo. Matambre con cheddar. Ahora van a ver dónde está la trama de él. Y ahí, viste que hay empanadas para todos los gustos. Sí, pero tampoco. Un multigusto, pero venía raro el planteo. ¿Qué quiero decir con esto? Para entender la modalidad, el chorro lo que quiere es simular ser el dueño de la pizzería, simular ser el pizzero, porque desconoce la carta, completa los sabores y tira fruta, y lo que quiere es que la gente le diga, bueno, te transfiero y te pago por anticipado la compra y mandame el pedido. Nunca llega el pedido y se queda con la guita. Esa sería la operatoria. Pero... Acá viene la operatoria, ¿cómo sería? Acá empieza. Cada empanada está a 780, ¿no? Pregunta un cliente. Sí, sí, dale. Una vez que hagas el depósito, sale tu pedido. Entonces, empieza un diálogo. Hiciste mal la cuenta, me parece, porque si cada empanada está a 780 y yo te pedí 33 empanadas de jamón y queso, más 3 empanadas de humita, más 6 empanadas de matambre eternizado, la leche de... Acá, a ver, básicamente voy a este párrafo que es el más interesante. Acá aparece el héroe, que es nuestro amigo con quien vamos a hablar en un rato, que es quien ya se dio cuenta que le tiene que tomar la temperatura a los chorros y se convierte en el héroe de la historia, que dice, yo como ciudadano voy a seguirle el juego a los chorros, los voy a boludear a los chorros y le voy a ganar a los chorros. Entonces, delirante y copado el pibe que hace esta maniobra, le dice a los chorros, che, hiciste mal la cuenta, me parece, porque si cada empanada está a 780 y yo te pedí 33 empanadas de jamón y queso, más 3 empanadas de humita, más 6 empanadas de matambre eternizado, la leche de alta lactosa tierna los bardea y los langostinos, la cuenta me da 44.333. Ah, pero ¿cuántos están los langostinos? Los boludea mal, los camina mal. Ah, empieza a enloquecerlos con el diálogo, empieza a extender la conversación, tratando de... Este es el héroe. ¿Lo puedo decir? Sí. Los estaba boludeando. Los boludea, lo dije, lo dije, lo dije. Bueno, bueno, yo lo quiero decir también. Barcarlo, hace 3 horas dije los boludeos. Yo no estudié criminalística. Este pibe... 3 empanadas. Este pibe, este pibe fue tendencia nacional por su capacidad de envolver a los chorros, los boludeó. Acá sobre todo me pregunta uno, che, ¿existe la empanada de matambre eternizado a la leche de alta lactosa? No, más vale que no, pero como el pibe, el héroe de esta historia, se dio cuenta que los chorros habían entrado. La lactosa no, en general es sin lactosa. Bueno, los boludea. ¿Cómo sigue la milanesa? A ver. Los boludeó un montón de tiempo y hasta los chorros le dicen, bueno, ahora empezá a transferir el dinero y el pibe les va a hacer hasta ficticiamente la transferencia del dinero para que los chorros sientan que ganaron la pelea y él les manda, en el quinto acto, les manda una falsa captura de Mercado Pago, firmado por quién, firmado por quién, por Liam Payne, que está bajo tierra, Liam Payne. Entonces le dice el héroe de la historia, ¿cuánto es? 56.300, te transfiero y arma una falsa captura de Mercado Pago y le dice, toma, eso también hay que tener en cuenta que se puede hacer y eso suele pasar, que te arman falsas capturas de Mercado Pago. Pero, para volverlo un poco más, el héroe de esta historia, mi héroe, por lo menos yo lo convertí, se convirtió en mi héroe, lo quiero, le dice que... El motivo dice empanadas para Navidad. Claro, además, tenés razón, Chinta, empanadas para Navidad, faltan dos meses a lo que sea en Venezuela y le dice de Liam Payne. Ahí me parece que los chorros dijeron, Liam Payne está muerto. Vos decís que se dieron cuenta que estaban hablando de lamentablemente... Pero, ¿qué pasa luego? Sí. Fíjense cómo termina la historia porque es maravilloso. Este pibe tiene que ser ministro de Seguridad de la Nación en breve. El pibe no solamente que los hace caer, les manda una falsa captura de transferencia de 56 lucas, sino que además logra que los chorros se vayan de boca y le cuenten cuánta guita hicieron con la modalidad estafatoria durante seis horas de falso trabajo. Entonces, nuestro flamante ministro de Seguridad, el héroe, Capitán Mermúdez, logró que los chorros le confiesen en este audio. Mirá, mirá, mirá. ¿Y los chorros se cansaron del tipo? Se cansaron y le dijeron que no paran de afanar con esta modalidad. Mire, 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 mire. Basta, mi amor. Bueno, tenés otra cosa más importante que hacer, que rompés los huevos. Dale, la mejor. Y la peor hasta ahora, de este mismo guasal, lo levanté hace cinco o seis horas, agarré como 800, 900 lucas ya. Y sí, es la pizzería de uno, ¿viste? Uno se la rebuca de cualquier manera. Ah, o sea, le confiesa. Esto, Mauro, sería admitir un delito, digamos, sirve como prueba para decir si están admitiendo el delito. Sí, hay que ubicarlo, ¿no? Bueno, hay que encontrarlo, hay que saber quién es, pero por lo menos, yo, ¿qué querés? Yo le aplaudo al pibe, yo solo le aplaudo. Yo soy el único boludo que lo aplaude. No, bueno, lo aplaudimos, lo aplaudimos, pero qué trabajo que se tomó. Hizo el laburo que no haría nadie y además... Casi de un investigador, digamos. Sí, y los hizo confesar. Ahí está mi héroe en esta historia. Los dos héroes, el pizzero y el pibe que los puso en el descubierto. No sé quién es quién, porque no los conozco por cara, uno los conozco por redes sociales. ¿Quién es Luciano? Empecemos por ahí. Uno es Luciano, el dueño. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Y Marcos, ¿eh? Mi héroe. El héroe de Mauro. El nuevo ministro de seguridad. Bueno, chicos, realmente es una historia que la contamos así porque daba para hacerla en etapas, en capítulos, porque fue realmente un trabajo magistral el que hicieron. Arranquemos por el pizzero, que cuente cómo lo hackearon y después pasamos a... Para poder desentrañar toda esta estafa. Empecemos por Luciano, claro. Primero, Luciano, que sos víctima de estos ladrones que te hackean en WhatsApp de la pizzería, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Sí. Hacen el mismo cuento de siempre que te piden el código. Justo tuvimos un inconveniente con el tablero de electricidad en donde se nos corta la luz media hora antes. Increíble. No sé si es que estaban enfrente del local o fue casualidad, pero llaman haciéndose pasar por la EP y le piden a Agustina, una de las chicas que estaba en el teléfono, le piden el código, le pasa el código y automáticamente se nos cae el WhatsApp a nosotros, se dio cuenta en el momento, nos avisa. Y bueno, lo primero que hicimos fue eso, avisar en las redes sociales y después hacer en la misma tabla una difusión para todos los chicos que están con nosotros, familiares, grupos, tratar de hacer una difusión rápida de que nos habían hackeado el WhatsApp. Y ahí, digo, para darle pie, si querés, a Marcos, ahí entre tantos que reciben el mensaje, me imagino, Marquitos, querías pedir empanadas, ¿cómo llegaste a ver el mensaje en Instagram? ¿Tenías hambre? ¿Querías clavarte una de matambre con cheddar? ¿Cómo fue la historia? ¿Qué tal? Buen día, buen día para todos. No, el tema es, todo esto igualmente había empezado el viernes. Más para atrás. A mí, el viernes me operaron de la vesícula, me sacaron la vesícula. Entonces yo no puedo comer empanadas. No, me vuelvo loco. Y entonces... Yo mandé un mensaje a Empanadas y punto, porque mis viejos querían comer empanadas, ni siquiera era empanada a mí. Y bueno, ahí solo le puse buenas. Sí. Después entré a Instagram y vi en sus redes que habían subido que le habían hackeado el WhatsApp. Y como estaba aburrido, estaba en cama desde el viernes, no tenía otra cosa que hacer que seguir el juego. Te amé con la palabra, te amé con la firma de Liam Payne, te amé, y después con el angostino, le tiraste unos frutazos. Tenías tiempo, el motivo de la transferencia. En el año 90, pero bueno. Claro, bueno, hiciste una gran obra, porque en realidad con la excusa de tu enfermedad pobre y tu recuperación, y de sí que te diste cuenta previo, ¿no?, cuando pusiste el Buenas, de que había un hackeo en la cuenta. Realmente ha sido un trabajo enorme, digamos. Qué paciencia. Lo fuiste siguiendo hasta que confesaron. Sí, estuvimos una hora más o menos hablando. Una hora, 40, 45 minutos, por ahí. ¿Y en qué momento nosotros escuchamos el audio? Te hago mucho. Escuchamos el audio final, pero que nosotros ya escuchamos el audio final, donde ellos te lo dicen. ¿Cómo llegás a quebrarlos, a que te digan, bueno, está bien? Me cansaste. No somos los pizzeros, cuando te dicen que no tenés otra cosa vos que hacer. Claro, antes de eso, ¿cómo llegan? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo lo que menos me esperé es que me manden un audio, siendo que eran ellos. Claro, sí. Sí, pero me iban a bloquear, que me iban a insultar, que iban a hacer colir cosas, menos que me manden un audio. Y bueno, y ahí cuando me mandan el audio, se ve que me di cuenta de estar atentado. Con ganas de hablar, el tipo, el hacker, no sé si estará preso o dónde está. No, todavía no. Pero bueno, y ahí... Ah, debe estar en la cárcel, claro. Tiene pinta de que está en la cárcel, claro. Ahora, la pregunta... No, para Luciano, saber si también llegó esta estafa a otras personas o cayó únicamente nuestro héroe. No, a ver, lo que logró, Marcos, que fue fantástico entretenerlos tanto tiempo... Que no pudieron... Y eso yo creo que hizo a que tomen menos pedidos. Claro. Nosotros también automáticamente... Pero ¿cuánta gente cayó, Luciano, más o menos? Bueno, nuestro WhatsApp se tuvo que cambiar también de la web, porque si no, la gente cuando ingresaba a la web para tomar un pedido, los mandaba a ese WhatsApp. Así que también se cambió el teléfono por otro, que sí teníamos en control nosotros. Pero el tiempo que le llevó la conversación con Marcos, yo ayer la estaba viendo y no podía parar de reírme. Es increíble. Bueno, pero hicieron como 900 luquitas, dijeron. 800, 900 luquitas. No, pero yo creo que eso lo dicen por la bronca que le agarraron, digamos, de que lo agarró para la joda. ¿Y qué? ¿Los tuvo? ¿Cuánto minutos? Entonces, nosotros lo agarramos hace 5 horas e hicimos 800 luca. El WhatsApp lo roban a las 8 y media, 9 menos 4, 8 y media creo. O sea que no... No hay tiempo para estafar. Nosotros tuvimos solamente unos 4 o 5 pedidos, que obviamente nos hicimos cargo porque el WhatsApp era nuestro, más allá de que fue robado. En donde la gente entró, hizo el pedido, pero después cuando pide el link de pago, ya tenían el control ellos del teléfono. Entonces era el WhatsApp. Y la gente le transfirió ellos. Entonces, estos pedidos que tuvimos como un reclamo, que en realidad no era un reclamo, sino que se dejaran los pedidos y la plata se la llevaron. Pero fueron 4 o 5 pedidos. Y no fueron de 33 empanadas y langostino y todo eso. O sea que fueron pedidos chicos y no se llevaron esa plata. Es mentira. Quiero creer, Luciano, que la empanada de matambre y cheddar... ¡Sale! ¡Dame 2! Ya está incluida en el menú, ¿no? Queremos 5. Sí, por favor. Y algún menú para Marcos ahora. Ya se lo... La gran Marquitos podés hacer. La pizza, la gran Marquitos. No, tiene que ser algo de la vesícula. A ver, Marcos, ¿vos sabés algo? ¿Está incluido en el menú o no? Sí, me hablaron, se pusieron en contacto ayer. Supongo que es el que Luciano me habló por Instagram, por el Instagram de las empanadas. Pedile el AIA, por la duda, a ver si es él. Que viene, se iban a implementar en el menú la empanada de matambre y cheddar. ¡Ay, excelente! Y ahora van a tener que pedir algo para vos. Excelente. Te van a mandar las empanadas. No puedo comer. Y me dijeron que me van a regalar las tres empanadas. Un abrazo grande. Marcos, gracias. Luciano se cortó. Gracias igual. Un saludo a los dos. Gran laburo, ¿no? Pronta recuperación. Enorme. Y que te recuperes. Que sale rápido de eso. Vamos, vamos. Para adelante. Abrazo grande. Eso, 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 eso.